El pueblo está en las calles, saludos, unidad, 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 un, 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 unidad Y esta lucha no es de uno, y esta lucha no es de uno, y esta lucha no es de uno ¿Qué se escucha, compañeros? ¿Será que a niños no le tienen miedo? Y esta lucha no es de uno, y esta lucha no es de uno, y esta lucha no es de uno El pueblo junio, jamás será vencido Un educador luchando No se escucha ese grito de los compañeros educadores Aquí vamos a decirle alto y claro ante el órgano judicial Que un educador unido jamás será vencido Y que Ureuca va luchando, también está educando, y esta lucha no es de uno, y esta lucha es de todo. ¿Quién nos enseñó a luchar? Victoriano Dalia y Huracán. ¿Quién nos enseñó a luchar? Victoriano Dalia y Huracán. Y esta lucha no es de uno, y esta lucha es de todo. Los gobiernos y minería son la misma porquería. Los gobiernos y minería son la misma porquería. Todos los patriotas son hombres de patria. Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos. Somos patriotas son hombres de patria. Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos. Escovita y escovón. Vamos a ver la corrupción. Escovita y escovón.